Sin duda hay otra que para disfrutar del stand-up tienes que estar muy mente abierta, o sea tienes que saber a lo que vas. También en estos casos de ahorita que ustedes están haciendo los OpenMiles, hay gente que va y no sabe ni a qué está llegando, ¿no? Y si tienes que saber como a qué público puede llegar a este... Hay veces que los OpenMiles les decimos a la gente, cuenten alguna anécdota, una anécdota así, y sí, se sube la gente, se ha subido gente a contar anécdotas, anécdotas que sí son reales, pero que tienen un buen material, pero no más, o sea, no se trata de que se inventen una rutina, no se trata de que cuenten chistes, o sea... Vayan a pasar un buen rato. Exacto. De hecho, hace poco, el 12 de diciembre de hecho, tuvimos un Open ahí, aquí en el desierto, ¿no? Aquí en alguna está eso. Y estaba muy claro porque, de hecho, estábamos Hugo, Caro, estábamos Hugo, Caro y yo, estábamos batizando así de verga, o sea, no viene gente, ¿qué chingos hacemos? Y en eso llegaron dos amigas de Hugo. ¿El 12 de diciembre? Valiendo verga, es una posada. Estabas velando a la Virgen. Ah, claro, velando a la Virgen. De rabia, de rabia. Sí, de rabia. De rabia. Pero vela. Cada niña vaina, ¿no? Venía bailar. Y ya estábamos nosotros tres, llegaron dos amigas de Hugo, y de hecho una es la encargada de la cubita, ¿sí verdad? La encargada de la Virgen, es Virgen. Y ya al rato llegan tres morros, güey, así de la nada, y dije, ¿estos veras que quieren ver? Virgen, perdón por perderte y decir las papas siempre. Ya estábamos ahí, güey, me subió, pues estaba entrejosteando y placeando material, todo el pedo. Se acaba el show, güey. Antes de que se acabe el show, estos morros se fueron. Nos quedamos nosotros. Terminó y ya. Entonces se acerca la mesera y me dice, oye, mejor te dejaron esta nota. De hecho, la foto la subía a Instagram y me dice, la voy a leer, y le puso fecha, 12 diciembre de 2019, y me dice, encantado de tu talento, pero mi actitud es baja, no tuve un buen día. Sigue tu sueño. Y en ese momento, güey, estábamos. Todos lloramos, agarramos de la mano. Estábamos nosotros tres, güey, y fue de que, venga, güey. Y los pelos estaban de prueba de que yo me sentí a la verga porque dije, güey, no viene nadie, o sea, y al mismo tiempo sabía que así se empieza, pero que la raza esa que no sabía lo que iba, y ya no toda esa madre se tomó el tiempo, o sea, de felicitarme, lo que tú quieres, se sintió muy bien, se sintió bien chile. Y dije, no, o sea, le encantado. O sea, esto valió la pena. Y yo no sé, yo creo que eso es de las cosas más chingonas que me han pasado. Lo que es lo que te empujas. Sí, lo que te empujas. O sea, a lo mejor Pedro, no percibimos un peso de esta madre todavía. De hecho le estamos invirtiendo. Ah, no, no, pero es como que, bueno, aquí no, ya cuando salimos ya, pero es como que, de este, cuando salgo. Disculpe, señor negro. Y de este, y ese, esa nota es como que, no, es como que un poquito de oxígeno en esa madre. Y estaba ahí, es como cabrón ese pedo, y yo salí y le dije, claro, no, mano, yo tenía ganas de llorar de verga, güey, o sea, estaba, estaba conmovido, güey, no sé quién fue, güey, quien puso la nota esa, porque la puso, no, pero no lo entiendo. Quien quiera que sea. Es que puso su firma y no puso su firma, ojalá no puso un nombre, pues, pero... Fue caro. Quién sabe, güey, quién lo puso, pero de verdad. Como voy a animar a este pendejo. Muchas gracias, y qué bueno que puso. Gracias, güey. Sí. Yo siempre contigo normal. Sí, pinche figuero coscolino. Coscolino. Pijuela. Disculpenme lo que voy a decir acá, pero... ¡Rayos! También ahorita que comentaste lo de cómo van a tomar las personas, el ofenderse o no, me acordé de una anécdota de una compañera. En alguna ocasión, cuando estaba gustando la nena, fueron mis compañeras de... ¡Ese era el van! ¡Ese era el van! ¡Saludos! ¡Sí! ¡Saludos a tu mamá! Siempre yo, lo siento. No, tú y él. Ah, es cierto. La niña. La niña. La beba. En fin, no me distraigo. Es cierto, no me distraigo. Miren un gato. De hecho, escucho que hay un gato y atrás de esto y él... ¡Potre, no! Yo también estoy haciendo. Ah, bueno, ¿qué está diciendo? ¿Por qué es importante? Va a acabar el productor. Se nos está muriendo el flor maré. Ah, que mi amiga. Entonces se subió, de hecho, un amigo de Ferré, y tenía todo un set de que no, sí, que las mamás solteras y que no sé qué, y así que cuatro por cuatro y la madrid y tiró todo un set de eso. Y en ese entonces, no sé por qué, pero de mi grupo de la oficina que fueron, una es divorciada y es mamá soltera. Y las demás, pues, aquí su familia convencional de esposo y los hijos así... Normal, todo estándar, todo muy normal. Y la que se enojó era la que tenía a su esposo bien, su hijo recién nacido, y demás de que no, ¿cómo? Porque... Intolerante. Iba a ser feminista, pero eso no es ser feminista, es ser intolerante. Anótenlo. Sí, como cuando te cae mala leche. El punto es que empezó de que no, ¿cómo? ¿Cómo? Que no sé, o sea, que falta de respeto. El punto es que no, ¿cómo? O sea, ¿cómo le está tirando? No, pero una falta de respeto. No es, ajá, no es, no es... Pero me arreglé de todas maneras. No diré de todas maneras. Eh, hay rueditas para que no se escuchen esto, sí. Interrumpiéndome. Y yo, ay, ay, ay. Y no, que falta de respeto, que las mamás, o sea, tanto que se esfuerzan y que no sé qué, o sea, es una irresponsabilidad lo que está diciendo, porque cómo está ofendiéndonos. Y mi amiga, la divorciada, la madre soltera, ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y sin estar borracha, ¿no? O sea, fue una cosa... O sea, para mí, era el contraste de cómo está la gente ahora de que, pues, por todo se ofende, por todo quiere agarrar un... Un bando que ni siquiera es suya. Ajá. O quiere defender algo que un... Un terreno que no es de él. Y la otra persona que es como, pues, yo sé que está... Yo sé que es en broma. Pues, yo sé que vengo. Yo sé que esto aquí es... Es nada más de... Estarnos viendo un ratito. Así que, pues, no es nada personal. Pero sí. Incluso hubo todo un debate, una discusión ahí en la oficina de eso, porque decía, es que muy grosero. Y no sé qué. Y... ¡Ay! Yo me lo pasé muy bien. Yo fui a reírme tanto y me reí y a gusto. Que no vuelva a ir a la verga los otros. Por favor, nada más. Si son así, pues, tenganse a la verga. Uy, a mí me pasó con mi jefa de la oficina. Fue a un Open. Sí, fue a un Open. Y yo, pues, aproveché para un detallito que tenía ahí con ella. Pues, ahí le tiré... Un rosa y un... Ajá, le tiré, pero ni siquiera la estaba viendo. O sea, su mesa estaba aquí enseguida. Sí, esa que tiras el aire se te cayó. Ajá. Ay, pues, estaba yo en mi show. Estaba en mi show y la madre. Entonces, cuando por fin digo... No dije ni siquiera su nombre. Solo dije... Y fíjense que no dije quién es. Nomás está... Algo así de que se está... Solo se está descubriendo porque se está escondiendo. Y en eso su compa... La morra que venía con ella. Venía con otras dos muchachas. Como que agarró el rollo y ya... O sea, reventó en risa y todos se dieron cuenta que estaba hablando de alguien que estaba en esa mesa. Mi jefa no sabe a dónde meterse. Y yo... Hoy gané. Mira, aunque me despidan... Hoy gané. Hoy me la peló. Sí. Al otro día en la oficina no me habló. Toda la mañana no me habló. Para decirme... Un chingo de trabajo. Se la mandó con alguien. Vale. Para pedirme cosas le hablaba a mis compañeros y me decía... Fer, es que quiere que hagas esto. Y yo hacía huevo. Tuvimos una reunión después. Y en la reunión cuando se terminó yo dije... Ya. Me va. Me va a correr. Me va a correr. Y estaba con su jefe, que viene siendo pues más arriba que mi jefecita. Y le volteé y le dice... Fui a una de sus shows. Me reí mucho. O sea, se la pasó tirándome todo el show. Pero me divertí mucho. Y yo, se divirtió. No me va a correr. Y sí. Pero eso no quiere decir que no la hagamos. Y cuando mi jefe... O sea, todo estaba muy bien hasta que mi jefe dijo... Pues la iremos a ver. A lo mejor todos en la oficina. Y tú no. No es necesario. Ahorita ya no tenemos oficina. Híjole. Híjole. Dani, cagala que nos coja. Me preguntan cuando van a TV show. Y yo, no es que la verdad no sé. Yo hasta el año que viene. Ya. Pero sí, yo creo que es lo chilo pues porque sacas algunas cositas que tienes ahí. Guardadas. Sí, guardadas. Sí, hay mucho... Hay mucho... Sí, en parte hay mucho desquite por cosas que nos pasan y a lo mejor medio nos molestan. Mucho que tal. Lo tiras como entre líneas pero sabes que ahí está. Sí, hay un trasfondo ahí. Sí, sí. Un inconsciente de que sí es... Sí hay cosas que no te parecen de tu día a día. Aquí mi compa con el Slow Pitch. Yo con el Slow Pitch, con los religiosos, güey. El todo. Los religiosos, cobijados. Si no, el chiste de luego cobijado tienen que ir al Open. Este... Ese... ¿Qué más? Próximamente va a pasar. A López, aquí, buen Hermosillo. Sí. 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 En el Hermosillo también, la espuma artesanal, todos los pueblos, igual anoche. Sí, porque aquí todavía se robó ese chiste. Lo escribí yo antes, lo robó. Pero ¿qué más? ¿Qué otro? Una adaptacióncita. Es como un remix lo que es. El que estoy haciendo. El que no tributó, güey. Eso sí. Pero y acá en el Hermosillo le tiraron a Obregón. No, ahí es un Obregón. Sí, sí. Peche de Juli, güey. Ah, sí es un Obregón. A la verdad, yo... Cabrón, aquí le ponen... ¿Qué? Y lechuga. Sí, lechuga. Qué autoridad. Sí, güey. Entonces, eh... Yo también... A mí sí me ven un poquito más verga, güey. ¡Aaah! 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 ¡No, güey! ¡Aaah! ¿Pueden decir menos vergas en este show? ¡Gracias, Daniel! ¡Ah, sí! Sí, sí. Todo lo que diga Daniel García es propiedad de Daniel García y no seas responsable nadie más que Daniel García. Una vez, en la beba, en el taco... En el... En el taco se va a tomar... ¡Taco B! ¡Taco B! ¡Taco B! Nos dijo, oigan, pues sí, está muy chingón lo que hacen, pero... Pues no digan... No sé, no usen la palabra verga, ¿no? De la chingada. Verga se me salió. ¿Qué hace? No, porque yo... ¡Ah, qué verga! Yo, qué verga porque son... Y me dice, no, lo que pasa es que en la raza... O sea, ustedes están aquí, pero mucha gente... No, viene... Viene no nomás a verlos, o sea, viene a comer nomás si no saben qué. A mucha gente le vale vergas mucho. Ajá. Sí, sí. Realmente, güey. Saludos a la del cumpleaños. Sí. Hija de puta. Uy, cómo estuvo chingando en ese sí. Creo que sí. Hija de la verga. Fue cuando los juguetes, ¿verdad? ¿En ese fue? No. ¡También, también! Saludos a la del otro cumpleaños. Así que cumpleaños tres veces al año. Y el caso es que... Me dijo, si amor, me subo yo. ¡Oigan a la verga! Y creo que yo empecé a dejarme. Entonces, a mí, tío, sí me vale un poco más de ver, porque yo sí me meto, por ejemplo, en temas... Yo hago... Soy trabajando chistes de... Son de los grupos religiosos. Eh... Todo lo... Lo que... Normalmente se llama políticamente incorrecto, es como que... Me maman. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo tenía un chiste y lo quité no porque... No porque se fueron a ofender. Niña un gato, no puedo decir. Sino... Sino porque... Yo hablaba de los dogos encobijados y lo asociaba con la violencia aquí en Oregón. Sí. Entonces... Dije yo... Y lo oble con la cara y le dije, ¿sabes qué? Tengo este chiste y me parece muy bueno. Me dijo, es muy bueno. Bueno, el pedo que por la situación que está en Oregón, la gente va a olvidarse de eso, pues... Sí, bueno. No va pa' acordarse. Entonces, lo congelé y no lo... Aquí en Oregón no lo cuento, pero lo conté en Hermosillo. Sí, yo creo que la última vez que fui. Y sí... Sí les gustó. No es como que, no mames, cabrón, pero sí les gustó. Y dije yo, ok, fuera de Oregón, sí sé cómo contarle y ya lo puedo contar porque la gente, por ejemplo, supongo que... En Puebla, la gente que verga va a saber de la delincuencia en Obregón, pues... Ya no mames. Y quién mejor... Que es un dogo, primero. Exacto, es un dogo. Qué mejor que me hable de la delincuencia en Obregón que un cabrón que es de Obregón. Sí. Un güey del norte. Pero... Entonces... Esos... Esos temas a no... Ya aquí no los cuento tanto porque... No porque alguien se ofende, sino porque no quiero recorrerse a la gente. Entonces, lo tengo congelado eso, pero por ejemplo, del Slow Pitch, de que digo, no mames, o sea, qué mamá, ¿por qué juegan eso? Sí, sí. O sea, y me voy a decir, y lo comparo, y le digo, el Slow Pitch para mí lo juega a gente que usa... Limón en las axillas en vez de sobra, pero... Esa es comparación, es una... Es una mamada, güey. Pero... A ver, güey. A ver, güey. A ver, güey. Entonces, yo sí, como que sí me vale un poquito más de madre lo... Y... Y, por ejemplo, la diferencia de Ferra... Y por eso no corren. Hay diferencia de Ferra, hay diferencia de... De Caro también, que no... Chistes así tan Yo yo tampoco Tan incisivos No, Ferré No, Ferré tampoco O sea, Ferré sí No, es que no tienes Flebes me está yendo a la verga en un concierto Escríbelo, escríbelo Ah, bueno, sí Pero no te fue tan de la verga como que te cancelaron en un concierto ¡Cállenselo! Miren, miren Aprovecha este pequeño espacio Aprovecha para decir que evanesen A los organizadores del NotFest Chinguen a su madre Se le fueron todos sus abogos ¡Falor te patrocinan! Sí, sí, a eso me pasa por intentar ir a un festival de rock En el cual norte no pasa ¿Por qué no pasa en el Corona? Porque te caen En el Machaca Fest No mames No sé, pero se escucha arriba En el Corona Está Slip Ajá Está Slip No, está junto con los piches ¿Cómo se llaman esos pendejos? Pucana Tijuana Ándele, o sea Una comparación Ajá, piches mezclan acá Se está tronando la tacha y luego ya quieres mantener la cabeza Y luego quiero esterrearse ahí del lado Está bien raro Piches notas, chinganos un malo Saludos a los amiguitos que hice allá, gracias Con los que tuvo la valla Nosotros ya le quemó la batería ¿Cómo se llama el amor? ¿Le vence la que se llama? Por cierto Vendo banquito para baterías Estaba feo acá ¡Queremos ver ahí milí a la verde! La verdad es que la gente fue bien amable Yo estaba en la reja y me preguntó un vato de atrás Oye, Mija, ¿no te vas a brincar? Y yo, es que la verdad, me da mucho miedo irme de hocico. Y yo que están enseguida, ¡No, no, no, no hay mal! Puedo, mira, mira, aquí pones el pie, te agárrate acá, yo te sostengo. Y la morra enseguida, yo te aguanto la mochila, mi palacio, tú brínquete. Y yo, ¡Yo te hago chamoy! Me da miedo cliccarme. ¡Ahorita la quitar! Muy excelentes personas. Sí, pero sí, creo que cada quien tiene como que, o sea, Fer y Karo son más suaves, como que se reservan un poquito más. Sí, en el momento en que nos dicen, es que va a ser un show familiar, yo digo, mi momento. Sí, nosotros ya valió verga, yo no tengo ni cinco minutos en lo que yo no diga groserías, güey, o no, de hecho tenía uno que hablaba de pedofilia también. Es que no se saca la verga de la boca, güey, como que le encanta. Entonces era, era... Ya ni yo, para mí no. Era chichísimo. Gran momento, Dios mío. Pásame este pedazo de letra. Entonces está, está muy chingón, pero al mismo tiempo es esto, no mames, o sea, Diego, tengo, sí digo, sí tengo que bajarle. Le voy a batallar. Ah, le voy a batallar bien cabrón, porque digo, no mames, a la verga, que no sé qué, chinga a su madre esto. Y es pinche pendeja de hacer así, pues. Porque, siendo que así es como yo hablo, pues así soy, entonces es como trato de... Yo estoy como que si te restringes... Sí, sí, exacto. Si lo hicimos, si me autocensuro, vale, oh madre. Y es como que se va a ver muy forzado, sencillo. En el desert me encantó a mí. Ah, sur, cabrón. Que se estuvo en el desert, en el desert, en el desert, en el 300, en el 300, que se presentó Daniel, Daniel estaba con un pinche borracho, estaba alegue y alegue, y el vato no le prestaba atención. Cuando me subí yo, alegue como en plan de, porque el vato decía, ¿qué dijiste? Le repetía el chiste, ¿qué dijiste? Le repetía el chiste, y se me quedó viendo y me dijo, ¿quieres caguama? Y yo, ¿sí, a huevo? Ya. No me di cuenta yo de eso. O sea, la diferencia entre las personalidades también, pues de las personas, se nota mucho. Es que también eso... Personalidades de las personas se nota mucho. Eso también tratamos de, 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 cuando tallereamos, de que si la gente te dice esto, no le hagas caso, que te valga verga, o sea... No te claves. Sí, muchas veces los dos. Porque mucha gente se dedica a interrumpir. Mucha gente sí se dedica a eso. Como mi compa. Como mi hija de tu puta madre. Saludos a mi compa. No, se va de la verga. Hay que aclarar. Me quiero tomar agua, y no es pecado. Por favor, no me vuelvas a impedar, güey. No, como José Cuervo, ¿qué hace? Si alguien... A mí sí. Es que si alguien interrumpe, tienes dos cosas. Uno, mandarlo a la verga. Dos, hacerlo complemento de tu chiste. Pero, o sea, tienes que distinguir, y eso lo tallereamos también, o sea, porque se da la tendencia de que, de que, por ejemplo, tienes un chiste, y alguien dice, güey, ¿te das cuenta que te pueden decir esto por este chiste? Por lo que estás diciendo. Por lo que estás diciendo. Y es como que, ok, si me dicen algo, hago esto. Y si no me dicen nada, va. O sea, pero si me dicen algo, algo, lo ignora la verga, pues. Sí, o sea, generalmente porque, aquí no es un obreón, la gente no está acostumbrada todavía al estando como concepto como tal. Aprendan, por favor. Sí, porque, por ejemplo, es muy común que en los lugares de comedias están los hecklers. Los hecklers son estos pendejos que, ah, no mames, yo sí vi la película. Que, perdón, es un comentario, tú como comediante dices, no mames, vi una película de esto, y te contestan, güey. Es como que, no te estoy preguntando para que me contestes, así va el show, cállate a la verga, ¿no? Entonces, si te dicen, ah, no mames, sí está bien verga la del Joker. Y dices, ah, ok, qué bueno que sí la viste, va a tocar traer una playera a la América. Entonces, todo eso, güey, hay momentos que te da lo que te dijo, se te ocurre, lo regresas. Entonces, cuando puedes improvisar así en segundos, está bien chingón porque no es algo que está preparado. Muchas veces me ha tocado que, por ejemplo, en, creo que el último, que estaba platicando unos señores, de cuando vino el, con Carlos. No, 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 güey, el del antepasado. Del antepasado, no. Sí, había dos señores en la barra. Sí, que estaban paliendo de verga, güey, acá, de que no sé qué. Y yo nunca que les dije, de que, pero ¿saben qué? Está bien chingón, les dije. Que se callaran a la verga y no me interrumpieran en los shows. Y todos empezaron a reír, güey, los vasos que sacaron de pedo porque no iban a vernos, pero estaban ahí y sí, no se enojaron, pero sí como que se rearon. Sí, güey. Porque yo en ese momento... Y empezaron a prestar atención. Y empezaron a prestar atención, pues entonces tú te ganas a la gente, pero yo no estaba enojado. Yo le dije como que, a ver, sí, pega, no, y sí me ocurre en ese momento. Entonces, ese cabareteo que se le dicen, esa improvisación así, pues también nos ayudó un chingo porque no sabemos en qué parte del chiste te van a interrumpir. Entonces, a lo mejor tú crees que te van a interrumpir y no lo hacen. Y llegando al cierre, bueno, el remate, sale una pendejada de un cabrón que está borracho y te puede cagar el chiste y le caga la experiencia a los demás. Entonces, es como que, a ver, a la verga, y dices, ya como que lo agarras. Si tú no tienes tu pendejo todo el día, mira, va a sacar calladito. Si digo una pendeja es la verdad, ya chingasas, tienes que aprender también ese vaivén o esa conversación pues entre el heckler y el comediato. Y también, también público, tienen que aprender que si es un open mic y ustedes se creen graciosos, súbense a la open mic. Y no se interrumpían la cuchara, no se queden ahí sentados diciendo, ah, sí, güey, a mí me pasó lo mismo cuando, ja, 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 no. No lo cuentan en la bolita. No, no, nos vale verga, güey, si te pasó igual, si te pasó, súbete. Si te pasó, pues date como magnate ahí. Y es invitación, o sea, cualquier gente se puede subir en los open. No sé mucho lo he escuchado. Cualquier gente se puede subir, güey, entonces, generalmente en los open es, los invitados, si quieren subirse, tienen cinco minutos, la que tú quieras, entonces, la gente no se sube, pero viste que te interrumpes, como que, a ver, o sea, no, tampoco se vale, pues. Es como, yo soy más gracioso, a ver, súbete, no, no, güey, No, es que no, no, es que no, no hay alcance. Es que no, güey, no, no, güey, así no se va a ir a la locura, güey. No, no, no se va a hacer con los compas. Sí, o sea, yo se va a hacer con los compas. A ver, cállate los cinco y vete a patar con los compas. Pero sí ha habido gente que sí, que sí, por ejemplo, está entre sus compas, y dice, no, güey, yo sí tengo una anécdota bien cagada. Y los mismos compas le han dicho, güey, pues súbete, güey, pues súbete. Ah, pues sí me subo, güey. Y van y se suben, y si no se han contado anécdotas cagadísimas. Un vato que, el vato que se fue de viaje a Europa y África. Sí, güey. Este vato, saludos. Saludos, güey. Saludos, güey. Sí, estuvo muy cagada tu anécdota. Sí, güey, está todo de repente, dice, no, anda a intercambio en Marmecos y la verga. O sea, tú. ¿Y qué haces aquí en este bar? Sí, qué verga es aquí, güey. Y dice, no, que no hay en África y la verga. Porque no estás en el bar de las niñas. Entonces, estaba muy chingón porque el vato ese, la misma anécdota te podía servir. O sea, a él como comediante le podía servir, güey, muy cabrón. Entonces, es lo que le invitamos a la gente, súbanse. O sea, si creen que son graciosos o creen que lo pueden hacer, aquí está, nadie, o sea, no. Y les digo, no tienen que dar risa, tú súbete, cuéntalo, y si te va bien, qué chido, y si no, ni pedo. Y a la gente le digo, si les gusta el chiste, ríense. Y si no les gusta, con no hay razón, ríense, porque es bien culero, güey. Preparar un chiste, una semana, cabrón, preparar y de repente que lo tires, no pegue. Es como, huerga, güey. Porque a veces están los shows que dices tú, te van a ver. Sí, es cierto. Y no entro, y no entro, a veces no. A veces hasta el público se siente incómodo. Sí, sí, de ahí como que... Que ni siquiera hay un... No, ni siquiera hay eso, güey. Es como que... Y tú dices, no, era mi... Era mi carta fuerte, huerga, güey. Y de aquí para abajo, carnalaz. Sí, sí, güey. Entonces, y generalmente al que le toca abrir... Dame mi pinche, vale. Le toca comer mierda. El que le toca abrir es el que dice, híjole, pues los agarra fríos y es el que le ha encargado de ir los prendiendo y así poco a poco. Pero pues ahí va, vamos, poco, poco a poquillo. Y de todos los shows que han tenido, porque ha venido gente que la neta... Muy bueno. Sí, muy bueno. Que gente que yo admiro, la neta. Porque yo, a mí me gusta mucho el stand-up, pues. Entonces, normalmente mexicano, con el extranjero casi me ha metido. Pero han traído gente que dices tú, güey, yo los veía en YouTube o si hicieron como si ahí. Y ahorita los están traiendo ustedes, pues. Y de toda esa raza, la neta. Ustedes ya están hablando del chile, ¿verdad? Híjole. Híjole. ¿Cuál es el comediante que dice, güey, la neta es chingón arriba y abajo del escenario y cuál dices tú, verga, abajo, la neta, como que es muy diferente. Yo diría que Ricardo Farry. Yo fui a su show que estuvo aquí en Obregón. ¿En mayo? ¿Fue? Julio. Julio. Ah, ¿qué Julio? Sí, porque ya estaba aquí en Obregón. Ricardo Farry, yo lo venía siguiendo desde que hizo Deportología. Ah, sí. Porque cuando los deportes... Pretesto be shokered. Pretesto be shokered. Entonces, yo veía Deportología y yo lo que notaba es Ricardo Farry, Diego Sanasi y Alex Fernández. A mí me gustaba más lo que hacía Ricardo Farry porque él era como que el elemento... La base de lo que era cómico. Sí. Diego Sanasi es muy inteligente, eso sí, lo reconozco que es muy inteligente. Pero como que no clavaba mucho. Pero no clavaba mucho. Él era más bien como el cerebro de los guiones. Ahí Alex Fernández era como el patiño, pero no ese patiño que cae gordo, sino como que... Quiero que haga algo, quiero que esté presente, quiero que siempre esté... Aquí tenemos un pere que ponde un patiño. ¡Qué pendeja! Sí, entonces, pero Ricardo Farry siempre tenía el elemento, pues el elemento de la gracia y la base de todo lo que hacía gracia en el programa, sobre todo con los personajes. El de Erving es una joya. También uno que hacía de chismología. Ah, sí, sí. El que viene de chismología. Verguísimo. Es muy verguísimo. Jansen, ¿cómo se llama? ¿De portología? No, no, no. ¿Chismología? Sí, pero el personaje Jansen y el otro. Ah, Jansen y Diego. Jansen y Diego. Jansen y Diego. Y luego, pues ya lo empecé a seguir en Twitter y pues resulta que después me entere que Ricardo Farry pues sí tiene como que ciertos problemas mentales, no, o sea, no digo que esté mal, pero reconoce que es así. El show de suelo mexicano lo... Sí, dijo que tenía unos problemas mentales, que ya iba a terapia, que todo bien. Ya después terminó de portología y ya pues empezó a seguir su show de stand-up, que hay un especial en Netflix y muchas de las cosas que hace él, este, yo a veces también las me identifico con él porque las hago yo, por ejemplo, los cambios de voces, este, anécdotas que a él le pasaron, porque mucha gente cree que Ricardo Farry, por el apellido, cree que siempre viene una de oro. Pero él dice, el ciudadano mexicano siempre dice que no la tuvo fácil, que él también pues tuvo su momento de crisis y yo dije, pues güey, yo también tuve mi momento en que también a mi familia también le fue mal económicamente y yo sí me identifico con eso. Aunque sea blanco, soy feroz, soy licona. Aunque sea blanco, aunque sea luna, aunque sea mi apellido luna, pero también pues este, también pues uno tiene eso, por ejemplo yo vivo en, yo vivo en zona norte, la gente cree que eso es rico. Y sí, dice, pero, no, pero, 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 pero tengo un carro del 2003 y que no le sirve el estereo. Se anula. Entonces, yo diría yo que actualmente, en la, por lo menos en la escena mexicana, Ricardo Farry. A nivel internacional, yo diría que Ricky Gervais. Sí, Ricky Gervais tiene un, siempre me estando muy inteligente, muy buen guión. Muy incisivo. Muy incisivo. No le da pena decir lo que él piensa. Entonces, para mí, nivel nacional, Ricardo Farry. Nivel internacional, Ricky Gervais. De los, de los que conocemos, de los que conocemos a Ricardo Farry, nos tocó conocerlo en backstage. En backstage. Sí. Eh, yo la verdad tenía mucha hambre y mucho sueño cuando lo conocimos. A mí era mucho en nuestro logo. Entonces, no, no fue como eso, fue como una, o sea, sí lo conocí y sí me gustó. Así que padre, pero fue un, ah, sí, mucho gusto, ya lo conocimos, pero ya no tengo hambre. Y ellos, encantados, siempre, de, no, pues vamos a quedarnos, porque muy, él fue muy simpático, muy, muy de plebes, eh, que nos presentó fue, Jesús. Es que la gente cree que es muy mamón, porque es blanco, porque es blanco y dicen, ah, este güey ya es mamón, pero no, o sea, atropeado siempre. Pues el blanco es negro y es bien mamón. Es que nos presentó fue Jesús, el que, uno de los tradidores de Chilocomedy. ¿Qué sabía? Sí, chingreo. Eh, el, pues, pues, él nos presentó, ellos son les en el local y la madre, y pues Ricardo, de que, pues, échale ganas, siguen haciendo esto, sí. Sandra también, Sandra Ruiz. Sí, sigue haciendo esto y nos dio tips y todo y yo, qué padre. Pero tengo chingos, ¿no? Sí, 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 pero... Oye, Ricardo, lo que sí pon los tacos, ya. Sí, sí, de hecho poder. Y van a ir a cenar, vamos a comer, si no nos van a necesitar. De hecho, iba a ir y me dijo, ah, la gente me voy a dormir porque tengo que la entrar muy temprano, porque el vuelo, el vuelo, el vuelo, sí, pues, el vuelo sale muy temprano. Y llegó ese mismo día y salió el otro día en la mañana. En la mañana, sí. Sí, ¿a qué se iba a caer en el boreón? Sí, también, también. Sí, y sí, güey, o Fargo sí es, es, es bien atado, o sea, está muy cabrón en el escenario y ya fue al escenario, o sea, como, como lo podemos conocer, sin otro pedo, o sea, se me hizo muy amable. Como 15 minutos también, pero. Se me hizo muy, a mí se me hizo muy amable, güey, nos dio muchos tips de, ¿sabes qué? Hagan, y algo que nos dijo, y se me quedó muy presente, y les digo, estos cabrones, sobre todo, escriban, escriban, guionicen todo, y lo que, y lo que nos dijo, güey, que yo no lo he visto de esa manera, lo he visto de esa manera es, háganse un ídolo, y él te pone el ejemplo de, por ejemplo, alguien que toca la guitarra dice, ok, ¿cómo quieres ser un guitarrista, pero no sabes quién es Jimmy Page o Jimmy Hendrix? O sea, tienes que tener, o Carlos Santana, ¿cómo quieres tocar la guitarra si no conoces un ídolo? Entonces, velo hasta que, en el caso del estando, ve a un comedante hasta que ya no te dé risa, hasta que te sepas todas sus rutinas. Y entonces, y sobre entonces, vas a decir, ah, ok, voy a pasar otro y así te vas. Entonces, por ejemplo, a mí lo personal, internacional, lo que me gusta mucho, Billboard, Billboard para mí es, es un cabrón, Sotel, tienen un especial, ¿no? Se llama Paper Tiger, está cabrón, Dave Chappelle, Ricky G. Y yo creo que, bueno, Luis C.K., antes de que se sacaran la verga y se empezara a masturbar, wey, con sus fans. O que se alquiera la luz, eso a lo mejor a su tiempo lo estabas. Pero Luis, Luis, Luis C.K., ¿no podemos hacer eso? No, el Timmy, tú eras hermosillo, el Timmy. Pero Luis C.K., o sea, era, está muy cabrón, o sea, si tú ves, los especiales que tiene en Netflix, sí están, ya los bajaron, porque creo que el último sí lo tenía, tenía el último que era en 2017, pero sí creo que algunos sí se los bajaron. Bueno, si se puede ver el especial de Luis C.K., de 2017, está belgísimo, ojo, véanlos ahí en YouTube, ¿saben? Peter Bay. ¿Qué otro, wey? De los que conocemos. Los que conocemos, eh... Yo porque antes he estado con Paquito Maya, con Kiki, con Marcario, con Marcario, con Gon, con Gon, con Gon... Gon Curiel es un tipazo, es un tipazo, o sea, es como, así que lo ves, y es como un señor con traje, tú dices, ay, es el tío, es el tío con tantas cosas, pero es un tío increíblemente divertido. Les decía, Gon Curiel es un tipazo, es un tío que sí da risa. Wey, ¿por qué te sigue mandando chichis y cunas? La risa sí. Después del video hablamos. Ya, ¿qué ha hecho el chingadazo? Ah, y así, no sé, y nos dio también muy buenos consejos, muy profesional, muy así. Macario también. Macario, tengo algo que decir al respecto. Yo, como, pues, feminista y así, yo soy muy especial a veces con la comedia, de que, híjoles, a lo mejor este tipo de chiste no te... Guarda el parro. A lo mejor este chiste como que, híjoles, pero pues no entiendo, es comedia, pero si te pasaste poquito y así. Entonces, yo lo conocí a Macario cuando vino a hacer aquí el... Su primer show. Entonces, dije, voy a buscar de él, pero no, porque ya me habían dicho, es que es muy pesada su cura, es muy espesa y, pues, a lo mejor no te va a gustar. Daniel me dijo, a lo mejor no te va a gustar y así, vete preparada. Yo dije, no, no voy a investigar nada, porque me voy a, o sea, ya me voy a imponer de que no me va a gustar. Ya vamos a predisponer, no vamos a predisponer para eso. Entonces, primero conocimos a Macario, nos invitó a cenar, estábamos platicando con él y es una gran persona. Entonces, ya fue como que, o sea, ay, qué chingón, o sea, el vato está chingón y ya en el show sí estaba muerta de la risa y a gustito porque decía, bueno, ya te conozco. Ya te conozco como persona. Como persona, ajá, te estoy conociendo como comediante, entonces yo sé que, o sea, esto no es lo que piensas, es comedia, si lo sabes dividir, pero yo pensé, si hubiera sido al revés, o sea, yo hubiera estado con mi cara de pedo todo el tiempo y... Sí. Yo creo que nos ha tocado muy buena suerte porque al menos los que nos ha tocado conocer, muy buenos, o sea, la Kikis fue nuestra patada de la buena suerte, volvió... ¡Gentralor! ¡Contrate! ¡Gentralor! ¡Véanla, apóyanla! No sé. No, no he visto. No estaba, depende de cuándo sale. Ajá, no sabemos. Entonces, Kikis también nos dio muchos consejos, nos dijo, o sea, por aquí empiezan, yo empecé así. ¿Quién más? Paco Maya. Paco Maya. Con otros, o sea, con otros comediantes que no hemos traído precisamente, pero hemos tenido contacto. Estando Pérez de Querétaro, Estando Pérez de Querétaro, Nukiwiki, Lapachis. Ajá, la Nelly y yo nos presentamos en la caja popular. Están. ¿Cómo estás hecho por todo? Elito. Este año y... Ah, pero es el Slobowski también. El Slobowski también estaba ahí. Y también era así de que, ay, me gusta, o sea, van empezando. El Tonde, el Tonde, el Chileno también, porque el Chileno, o sea, hemos tenido muy buena suerte. Nos han tocado muy buenas experiencias con personas, así que hemos conocido, casi nos matan por culpa del Tonde. Ah, sí, eso que le pitó. Sí, eso te da falta un video, parte a la mierda. Es que justamente, hay que contar la anécdota rapidito. ¿Ya lo cuento? ¿Quién lo va a contar? Sí, tú, yo, bueno. Íbamos... Sí, porque a mí se me va a ir el Tonde. Fue en enero, de hecho fue en enero de este año, principios de 2019, y estaba el Tonde, el Chileno, Caro, Fer y yo. ¿A ti también ibas? Y Ferre. Ferre también iba. Teddy ya estaba en el Chapulín. El Teddy ya andaba en el Chapulín de Hermosillo, y íbamos ahí por la Guerrera, como la una y media, la mañana, dos, después del show y todo el pedo, y en eso, pues como brevón está muy peligroso, al Tonde se le hace bueno bajar el vidrio y hay un carro haciendo un alto, yo creo que estaba como unos... No era cualquier carro, era una suburbia negra. Polarizada. Polarizada, pinches rines y la verga, y de repente estaba... ¿Qué deseas? Estaba unos 15 metros, yo creo. De esas que dicen, pítame y te mato. Sí, estamos unos 15 metros, de repente el Tonde baja el vidrio y trae a la cura aquí de la gente que veía y le decía, hey, aquí está el Chileno, aquí viene el Chileno. Así nomás como por la pinche cura. Sí, y le dice, tú en el día, pues estaba en mucha risa, entonces baja el vidrio este pendejo, pinche Tonde, y le dice, aquí viene el Chileno, güey. Y de repente el vato voltea así, güey, como que trae el vidrio y voltea, güey. No, para que le lo toco se acabe. Sí, güey, y yo de, valió, güey, nadie se rió en el carro, güey, todos por el culo en la mano, güey, yo aquí viene por el frente y dije, vale, vale, vale. Pero él no se trae en mis pianitas, di un brinco para subir al vidrio y que ha de estar pendejo, mijo. Y ya lo subió acá, no, 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 espérate, a la verga le dijimos. Y el Tonde, ¿qué, qué, qué? Y el Chileno de, ¿qué, qué, 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 qué. Y en eso, cae el semáforo, ya dimos la vuelta y el carro ya se fue, de hecho, güey, pa' Dios, íbamos, íbamos cagados, güey. Con el fundido en la mano. Pero cagados, güey. ¿Por qué dices tu verga, güey? O sea, ¿dónde? Y luego, de esos días, de esas semanas que era de semana sangrienta en la Obregón. Sí, ajá, de que matan a siete en dos días. O sea, escoltaron así y tú, ay, no, Tonder, no hagas eso. Pinche, habían encontrado unos amenta, no sé, un de verga, así, lo han probado y se matando a todos, a todas las pendejas, y de repente estaban toretando en la Suburban. Estaban a las doce y media, ay, ¿a qué ven el chileno? Y dices, verde, güey, o sea, yo creo que es de las cosas que más, más no había en mi vida, güey, así, así, güey. No, 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 no. No la contamos, o sea, güey, en siete comediantes, güey, pinche carro baleado a la verga, carro a carro, no, güey. A mí me daría más miedo seguir recibiendo looks estando en la carro. Él sabe. Él sabe. Pero sí, estuvo, esa fue la anécdota del Tonder y el chileno aquí. Y hubo unos comediantes también, de hecho, eh, a veces tallereando ahí con el chileno por WhatsApp, es otro pedo, a ver si lo vamos a traer el año. Muy bueno, sí. Muy bueno, muy bueno. Antes se rígó la anécdota, yo no los conocía y los conocía. Sí, es que de hecho, por eso vinieron más que nada, pues, a pararse a conocer. Llegaron como yo cuando fue el primer taller. Sí, eh, yo tengo que ir aquí a la verga. Pero sí, güey. Tocó la puerta acá. Es lo que nos ha pasado y yo creo que, para mí, de los, híjole, de los locales, bueno, los nacionales, obviamente, yo no cuento a Franco Escamilla porque Franco Escamilla ya se fue a esa parte. Sí. O sea, Franco ya se fue a esa parte, este güey se presenta en Qatar, ya. Sí, ya. Él ya, no, ya, 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 ya está como en la talla internacional, ya podría decir. Entonces, pero, por ejemplo, me gusta mucho O'Farrill, me gusta mucho Carlos Vallarta, güey. Carlos Vallarta se me hace increíble, güey. Bueno, no sé si que Valleiros. Esa es una comedia que no muchos entienden. Sí, de hecho, para empezar su show, su show, el de ahorita se llama Dios está muerto. Sí. Ya, desde ahí, güey. Mira, de aquí, o se va a la verga o es un curón, entonces, está, está muy cabrón. La neta, la neta, ahorita mi top, mi top es Ray Contreras, güey. No, Ray Contreras es otro pedo. Ray Contreras es de Hermosillo, Ray Ray ha despegado Ray Contreras es de Hermosillo Tiene especial El 26 ¿Ayer no? El 26 ¿Por qué es lo que el 26 No importa los días Y Ray Contreras es de Hermosillo De hecho tiene un especial en Netflix No sale solo, es como un episodio Se llama Zona Rosa Son cuatro comediantes LGBT Que es Manuna Pablo Moral Ana Julia Y Ray Contreras Y Ray es el primer sonorense Que sale en Netflix En un especial de Netflix Y es muy cabrón, yo lo envío un chingo a Ray En Netflix Y es de los comediantes Que actualmente están como Despuntando más Y luego está con Casa Comedy Están con Casa Comedy Igual que Eresa Castillo Igual que Eresa Castillo Están con Casa Comedy Bueno no sé Pero creo que Pero igual Sí, igual Se los agredece También muy chingona También me gusta mucho tu trabajo Ya está Si ya no eres ridículo Ya sabes Sí Pero Sálvete Hay mucho Hay muchos comediantes Es muy buenos El ojitos de huevo Es una puta gozada El ojitos de huevo Es cabrón Tiene una mirada Tiene una mirada Tiene una visión De la creación Tiene una visión Periférica Pero sí Es muy cabrón Entonces yo era No sé Yo creo que Vallarta Sería uno de mis favoritos Yo creo que Vallarta Para mí Es uno de mis favoritos Y luego te presentaste En la Mesa Reñoña también Ah, sí Tuve la oportunidad En marzo Más o menos De estar en el bar de Franco No en la Mesa Reñoña El programa Fue en el bar Ahí Pues gracias a las gestiones De Macario Todo bien Me dieron una participación Ahí Me dieron una participación De 10 minutos Ahí En el bar de En la Mesa Reñoña En el bar de Franco La neta Fue una experiencia Pues bien chingona Porque Pasas A otro tipo de público Que ya no es tu ciudad No es tu zona de confort Digamos Y pues sí fue De No tengo que decir Que fue la gran aceptación Y todo Pero sí Hubo risas Entonces Ya fue como que Un logro Más que nada Mío Pues o sea Yo iba por la Ahora sí que por la anécdota Claro Y ahorita que comentas De conocer gente Arriba y abajo Me tocó Que estaba Franco Ahí Yo me cagué Cuando llego Yo me cagué Y afortunadamente O desafortunadamente Cuando yo participé Ya no estaba Pero sí tocó Que andaba Él como que Fuí y se no Nada más Y vio lo que alcanzó A ver Pero después Pasó por todas las mesas Tomarse fotos Y saludando a la gente Personalmente O sea no era como que tú y yo Así te tomabas fotos Ajá no Él llegó O sea de repente Sentía que era el hombre Y yo Me Te muestro Con una foto Me tocó el diablo Literal Ah no literalmente Me tocó el diablo Pero O sea Te muestro Con una foto Y yo dije De hecho Yo le dije A ver Franco Es que a mí me está pidiendo Así cuéntala Si la voy a contar Si la voy a contar Si Y de hecho Es la de perfil De mi Whatsapp Ahí Ah sí Como el Chapo Llegó Pabó la cuenta Nos quitó celulares Llegó Mira si saben De la paleta Babusa Este es verde De Chapulín Nos quitó celulares Franco Acá Y uno es un poco Pero que aquí en la cuenta Está apagada Como el de la atarraya Del Chapo A la verdad Que esa madre Me le había sabido Que de todos lados La cuenta Sí pues Que como que Siempre igual Yo me sentí bien especial Porque no mames Fue aquí De repente Un pendejo A la vez No aquí también Y yo A la vez Ya Está bien Como la llorona Sí güey Como la planchada De la mamada Sí La planchada La llorona El Chapo En los restaurantes De mariscos Sí Los restaurantes De mariscos Qué más El Chapo De hecho De hecho Hay un documental Güey Que no me acuerdo Y hablaba del Chapo Y un cabrón Del FBI Bien vergas Contó eso güey Contó que 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 como el narco En México Impacta de tal manera Al menos En las zonas marginadas Que incluso Que hay una leyenda Se cuenta Que una vez El Chapo Fue un restaurante Y le dijo A sus hombres ¿Sabes qué? Pues Quité los celulares Y al reiterar Se dijo ¿Sabes qué? Pienes que quiera La cuenta ya está pagada Así lo contó Tal Esa no la parte El que tiene La palaputa Así No No me acuerdo No pero el vato Que lo contó Era un cabrón Bien verga Del FBI En un documental Hablando del Chapo De su captura Y la madre Es que también O sea Esa historia Ya pasó Estamos diciendo Que la atarraya Se metió un batón No Fue en el bucanero Ya No Es un rato de marisco Que están en Providencia Es que en Fórmula 200 Es una trucha A mí Quiere que fue a Cana Galadís Por eso la cerraron Sí Estuve leyendo urbana No tiene nada que ver Que se estrelló un trailer ahí Estuve leyendo urbana No O sea No sabemos si pasó Chaco patro O no O no O no Tampoco esa hueve O sea Quieras Todo lo que diga Fue No 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 Morroso Oye ¿Por qué se está borroso? Sí Sí Pero Estuvo cabrón Esa O sea Esta leyenda Ya han pasado Internacionales Ya Uy Ustedes se presentaron En la caja popular ¿Cómo se siente? O sea Porque es un lugar Donde se han presentado Más comediantes Es interesante Es muy cabrón Pues Primero que nada Una experiencia bien diferente Nosotros veníamos Pues de aquí De Ollis Por favor Súbanse Por favor Les regalamos una cerveza Súbanse al open mic Y así Y allá Pues la gente Hace su pila Desde las 6 7 de la tarde No recuerdo La verdad Nosotros Por suerte Avisamos por Facebook Que íbamos a ir Íbamos por años Y tienen 2 O 3 lugares Para por años Pero es de cuenta Que tú pones tu nombre No importa Que hayas llegado A las 7 O a las 10 El punto es llegar Antes del sorteo Pones tu nombre en un papel Lo sortean Y es de que Ah bueno Estos Por tus 10 No me acuerdo bien Los números Estos 10 comediantes Van a ser los que van a pasar Ahora de esos 10 Cómo va a estar el orden Y ya Entonces nosotros Dije Ahora que chingón Ojalá nos toque Ojalá nos toque Alguna vez hacer esto Aquí en el open mic Ojalá Y sí Sí Fue como que Haber nosotros comediantes Y luego también Era como dice Teddy De que Pues no es tu público Sí Y luego yo Tengo chistes de chilangos Y está en Querétaro Y dije Ah pues así como ustedes Los chilangos Y todos Y yo La verdad al principio Si pensé que eran chilangos Lo siento Lo confundí Porque el chilangos En realidad Pura ciudad de México Es pura ciudad de México Y para nosotros es todo Y yo les comenté Ah miren pues para mí De Sinaloa para abajo Todos son chilangos Y ya Y cago de risa De donde comió el chaco Para abajo Y ya Bien pagados de balón Sí Entonces ya A veces muertos de la risa Y ya pues ahí Platicándoles otras cositas Me bajé mis cinco minutos Fue como que Ya Cinco minutos En la caja popular Y así Bueno ya está bien Y luego Pachi se nos acerca Y me dice de que No sí muy bien Muchas felicidades ¿Cuándo tienes haciendo esto? Y yo Pues es como la tercera vez Que me subo a un Open Mind Y ella de que Ah no Muchas felicidades Bien Y dándome consejos Y así Y yo Sí Y luego también De hecho esa vez Tocó que Slowbox era el host Y Estuvo Slowbox Estuvo invitado El wiki wiki El chaparro Salazar Sandro De hecho ahí fue cuando Conocí a Sandro Y no me acuerdo Que otro cabrón Creo que nada más Creo que estaba Burro Burro no es el dueño De la caja popular Pero este güey Como que se bajó Y le dio su lugar Creo que a A Sandro Me parece De los que me acuerdo Eric Saluditos Y Jancitas También Saluditos Y de hecho Después vamos a traer Morros de allá De Querétaro No hemos podido Comunicarnos Pero vemos A lo mejor Ya tenemos Es que Igual no se puede Porque no tenemos lugar Ahorita que hay un lugar Es bueno Ya tenemos donde Pues entonces Los morros Muy cabrones Muy cagados De hecho uno de ellos Fink Salió hace poco En Comedy Central En la nueva temporada Salió este morro Quien no lo ubica Es como uno de los No sé ¿Cómo es? Los hermanos ¿Qué dijo güey? Ah no No acuerdo el nombre Pero búsquenlo en YouTube Fink Comedy Central Muy chingón este güey Los Han No sé Hanson Es uno de los Hanson Y está muy cabrón este güey Y la neta Cómo es que Estar en un lugar Que no es tu público Ni siquiera es tu cultura Sí Entonces Porque como quieras Estuve en Sonora Bueno Hay carnazada No hay una constante Pero te vas A Querétaro Y la única constante Es la risa Entonces es ¿Cómo vas a sacar la risa? Ya depende de ti Entonces Y la gente Toda la gente Que va a la caja popular Sabe lo que va Sabe lo que va Respeta al comediante Es rarísimo Que haya un heckler ahí Entonces Está muy cabrón Ese cambio De aquí andar jalando gente A la verga Así no es igual De hecho En la caja popular está muy cabrón Porque hay tragos Que los tienes que pedir con señas Y para no hablar Al mesero de ¡Eh! Es como que lo pides Y para no decir No sé Algo batido No cuando haces Y ya Y sabe cuál es Y de hecho tiene En la entrada Hay un letrero que dice Por respeto al comediante Y el lugar Este bar no hace Bebidas con licuador Y está cabrón Así le deberían hacer aquí Sí, güey O sea, entonces Estaba Y entonces yo Sí Vale, o ver Yo creo que todos Aparte de la constante De que no servía el audio Sí Yo de licuadora Eres la licuadora O sea Y como que el vato El bartender Está de ver A ver Ya viene el punch Ya viene el punch ¡Está huevo! Y era lugar a donde fueran Ajá Porque la gente A mí me tocó ir a estar Con ustedes A ver Y volver a ir a donde estuvieran Fuera con gente que fuera Pasaba esa madre De hecho Hace poco Fui a Y más con Juan Carlos A ver El show de la ya Y en el bar En el Casanova Bar Del Hotel Armido Eh Estaba muy cabrón Porque yo Yo ya estaba bien Empecé No, que fíjense Pero ustedes bien saben En eso Prendan en la puta licuadora Ah no Estaba diciendo Que solamente son Faltan 10 o 15 minutos En eso Prendan en la puta licuadora Para que un pendejo Te interrumpe Chao Y de repente La gente un curón Entonces Y a mí nunca me ha pasado eso A mí nunca me ha pasado Que me interrumpieran Con la licuadora Y ya me pasó Entonces dije Check Pero todos los lugares Generalmente es eso La licuadora O la maldición del micro O la maldición del micro Pero en la caja popular El micro Sirve Está muy cabrón Porque está La tarima O el templete Tienes luces Y hay un foco Que es un foco amarillo Y uno rojo El amarillo Cuando te quedó un minuto Lo prenden Ah ok Y es como que Ajá El semáforo Ve cerrando Te pasaste los 5 minutos Y te prenden Y te prenden el rojo Y te prenden el rojo Desde que baja Para la verga Si acaso Si acaso Te pasas un poquito Pum Te cortan el audio Entonces es rarísimo La gente que se pasa Porque ya saben Porque ya saben Entonces tú sabes Y preparas 5 minutos Nada más Y se está cabrón Entonces mucha gente Que no saben Que pasa La prenden la luz amarilla Es como que Aguanta Te quedó todo el minuto Pues Cierras muy aguanto Entonces tienes tiempo De cerrar Y tú sabes Y aparte Tú sabes el material Que llevas No tienes que apresurar También nos tocó estar En el Wanted Era En el Wanted Estamos en la Bea En Ciudad de México Con la Bea No la Bea es otro pedo También wey La Bea mide como 1 o qué 30 1 o 50 Es chiquitita Pero es muy amable Es muy linda Wey Y es muy buena Comedante Entonces ahí igual Si en Youtube Pongan la Bea Stand Up Pues está Muy cabrón Y ahí estuvimos En el Wanted Y pues en la Casa Popular En Querétaro Y en un opening Muy cabrón El chau Chauzazo Y pues allá la comedia Está más avanzada Ahí es como que ya Saben a lo que van Sí Ahí ya son varios comediantes También ya tienen No tienen Bueno Creo que hasta este año Hicieron un colectivo En Querétaro Sí Pero no tenían todavía Un colectivo como tal Pero todos se conocían Y era de que Ah mira Podrías decir esto Y se tallaron También sus chistes Ahí entre ellos Ya conocían el tipo de comedia Y era de que Bueno Ustedes de qué hablan Y así Muy suave la comunidad Sí Muy chingón Y muy buenas personas Muy amables Fueron con nosotros Cuando ya éramos foráneos No pues de Sonora Como si nos conociéramos toda la vida Como el cabrón Yo creo que se hace como Como que el decir Somos comediantes Como que te hace parte De una Es una comunidad Es una comunidad Porque también a mí me pasó Hace como dos meses Yo creo Estuve en el DF Y Grecia me dijo Ah pues Sobre Súbete Me prestó a su público Su escenario Y todo Para un show También estaba Jaime Bretón Estaba Miri Boquitas Estaba Paulina No Pau Díaz Y la neta Todos así bien Bien a toda madre Pues así Que ahora Simón Súbete Y todas Y neta Es como cigarras Con compas No los conoces Pero te tratan Como un amigo más Es algo bien Bien chingoso Y es bien bonito Porque cuando Cuando conoces gente Que comparte Tal vez los mismos gustos O la misma afición Por la comida Es como que te sientes Resguardado Aquí no me va a pasar nada Aunque no sea la misma comida Aunque no sea la misma comida Exacto O sea Es como que aquí Aquí estoy bien Pues es como que todos saben Que por qué pasas Claro Porque ellos Algunos ya son gente Ya reconocida Y dices tú Ellos saben de dónde Cómo empezaron Y pues saben Cómo me estoy sintiendo Ahorita a lo mejor Sí En cuestión de ustedes Que era En tu caso La tercera vez En la caja popular Y tú que Sí De hecho Kiki la primera vez que vino Nos dijo que A ella le tocó Básicamente empezar Con la La primera generación De estando Para allá En México Y dice que muchas veces Hacían open En pulquerías En lunes Martes Y que pasaba gente Básicamente Ven te invito O sea Por favor Entra Y la gente Pues qué pedo Y así fue Jalando gente O sea Fuera en pulquerías O en restaurante O sea Que Simón ahí está Una hora Date Entonces Enero no pensar Ver cómo ha evolucionado La escena Estando en la Ciudad de México Y ver cómo estamos aquí Bueno No estamos tan Tan alejados De cómo empezaron los dos Sí porque aquí La gente falta un friego La cultura Sí Un demasiado Pero me encanta a mí Que a la gente A la que le gusta O sea Está ahí En el bar de las nenas Me pasó que un vato Pues estaba No sé si estaba Borracho O así era su Su personalidad Pero estaba yo Intentando contar chistes Y la gente Hacía mucho ruido No prestaba atención Y era de Pues ni modo Síguele Y el vato Que se callen De los cinco Y yo Sí güey Sí Síguele Síguele Cabrón Y el vato Que se callen ya Ya Síguele Síguele Está cagado Síguele Y yo Gracias 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 Hubo otro cabrón Hubo otro cabrón Que se quedó Todo el show Todo el open Y tenía rato Y yo dije Este vato O sea Yo pensé que venía Con alguno de los plenos Que era un amigo Se acabó el show Y no me acuerdo Si les pregunté Y al rato Se acerca el vato Y me dijo No pues muy bueno Me gustó mucho Y se fue Todo el puto show Está el vato ahí Ponga atención El vato iba a vernos A nosotros Y es como que Verga Qué bonito Que de 50 cabrones 10 también Posa atención Y uno se haya quedado Al final De que a la verga Y yo aquí Hasta donde sacaste Porque muchos se fueron Por X o Y Y este güey Ahí se quedó Que también está bien Que también está bien Padre Uri Es que No sé por qué hago esto Está bien Padre Uri Es que cuando la gente Si te está poniendo atención A pesar de que Este la perra El cumpleaños Por ejemplo Sujeto a Siempre O sea Como que prestan atención Y si la gente Se va desocupando Dicen Ay sabes que yo venía a cenar Sale pues bye Y se iban Había gente Que de las meses De atrás Se movía como Yo si estoy prestando atención Y la perra El cumpleaños No me deja escuchar Así que Se me voy a poner aquí adelante Y así Y era como que Ay qué bonito Qué bonito Qué suave Padre Uri Y así Y así era mi intervención Pero es gracias Muy bonito Pues nomás yo creo Pero sí Yo creo que es una de las cosas Que pasa cuando estén Algo así Que no es Exclusivamente Para que ustedes se presenten Sino que Pues la gente A veces no sabe O no O no le interesa Es que más Volvemos al lado De que es la cultura Pues por ejemplo Como mencionan Caja Popular Quieras o no Es un bar De los denominados Comedy bar O sea Ya sabes que tú Vas a ver comedia Y aquí Lo único que tenemos Si acaso Es un sports bar Y a la gente Le vale ver Lo que está en las pantallas Pues nomás van a tomar Entonces Falta también Esa cultura Pues de De que Este bar Es para ir a ver deportes Este bar Es nada más para estar Echando la agua Visteada Tranquilo O este bar Es nada más de comedia Pues así No tenemos eso Si al base Nomás van a tomar O sea Sí También tú Y al final A poner banda Claro que sí Y agarrarse putazos Y agarrarse Pero sí Yo creo que Lamentablemente Si falta mucho tiempo Para que la gente Entienda La comedia O entienda A quien le gusta Sí Ahí la llevamos Ahí la llevamos O sea Nosotros Mira Yo creo que Con unos Qué será Con 20 30 personas O sea Que va a ganar Un show De nosotros Mira Yo me voy Por bien servido O sea De hecho Yo ando Pensando Si el otro año No sé todavía Yo voy a sacar ya Mi show personal Pero ando viendo Son como que Planos Ajá Y digo yo Mira Si a esta madre 15 personas Pagan por ir a ver Yo estoy encantado Obviamente Si vamos gente Pues Muchísimo mejor Y 6 Vamos a ser nosotros Sí Y en el brazo de estos vergos Se hacen 9 personas ¿No? Entonces Piensa que vamos Ahí Y esto No van a pagar Imagínate Vamos a entrar ¿Te voy a abrir? Depende Si tienes material Sí Ah Sí Siempre tengo material Que me acuerdas Otra cosa Sí Material Material siempre Eso es lo que Tiene un servillete Así en el cuarto Como tarjetero de negocio Entonces Es como que Los planes Como que mira Si 15 20 personas Van a ver Mira Encantada la vida Y a ver A ver qué pedo Sí Porque La gente Los softmen No hay podido ir La verdad No sé qué tal Estás a una cuadra No puede ir Cuadra No puede ir He tenido Algunas cositas Que hacer De hecho El jueves Nada más Que me salió Lo del rey Sí Te fuiste Un pinche Muy importante Pues mira Y perdieron Deja turno No había Pero si Hizo primer lugar Sí Sí Ah pues Igual El otro jueves Pues es cumpleaños Del car y fed Y luego es el rose Y luego es el rose O ya fue El Teddy y yo También cumplemos El mismo día O no Tú y el Danny ¿No? No No Ninguno ¿Vosotros tres? Cúmpre el primero El Teddy y luego yo Ah El mismo mes El mismo mes Pero que cumplimos El mismo año Sí Muy bien Ese es el camino El trayecto De la mosaica Pero ustedes Saben que nosotros Hemos estado Por ahí Sí De hecho Siempre O sea Son los fans Más fieles De la neta De hecho Estamos bien agradecidos Yo le contaba A los dos Al cara De no mames O sea Estos Estos O sea Tanto El 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 Hay desde El Día Uno Y Y Que bonito Que chingón Porque En este En este lugar No es en Obregón Está muy cabrón Encontrar como tal Algún Fandom Que No mames Estos vatos Ahí están Entonces Y más en este pedo De los estandos En la comedia Que se estuvo Bueno Hay gente que le vale a ver Hay gente que no Que no le gusta para nada Pero ustedes ahí están Y ahí están Y ahí están Y la neta Pues Yo creo que Lo por todo es cuando digo Que bien agradecidos Con ustedes Y Y Y ojalá Ojalá que podamos seguir En su preferencia Y por impiarnos el ego Y por impiarnos el ego Porque es como que Ah no puedo tomar una foto con ustedes Y nosotras ¡Clara! 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 Es que es un momentito Es que después la van a cobrar Entonces Sí Vita en grid Y la ver Bueno pues También sobre todo Por colaborar con nosotros Por aquel evento Que tuvimos de juguete Ah sí Participaron también También eso Tengo tangas wey Con su dini También gracias por invitarme En aquel evento Ustedes saben que Es su espacio Pero ustedes saben que Cuando quieran Pueden venir Ay pues mañana A ver Te queda cerveza El lunes es un nuevo capítulo De hecho Con lo que grabamos Vamos a sacar como temporada Ya sabes Ya nos apoderamos de este canal Con la misma ropa 4.10 Bueno Este es el espacio Que yo les quiero dar Pues yo sabía que Desde hace mucho Yo creía que más gente Lo conocía Yo sé que tampoco Mi Mi Gente No es mucha Pero yo digo siempre Con 5 personas Que sigan a ellos O con 10 O una Digo yo Que sea De que fueron de mi Para ustedes Con eso Por un servidor Pero va súper bien 400 seguidores Ya Ya está bien Son muy cabrones Y la verdad Pues como les digo Siempre me gusta la comedia Y qué bueno Que en Obregón Hay porque siempre Era como de que Bueno Lo voy a ver por YouTube Voy a Cuando esperaba A ver si viene un comediante Pues para ir Porque pues Tampoco es como Que sea una ciudad muy grande Y sabemos que no Es difícil o complicado Que ven momentos para acá Y pues ya Habiendo un colectivo Aquí en Obregón Pues ya es Mínimo un contacto Sí Que pueden hacer Y que vengan más comiantes Ya sabes que estamos Todos los jueves Todos los jueves Cuartitos a 10 Cuartitos a 10 Sí Bueno pues la verdad Les agradezco mucho Que hayan estado aquí Que me hayan dado el espacio De entrevistarlos Y pues Den sus redes sociales Donde nos pueden seguir Que va a haber pronto Y todo De allá para acá Ya está Pues yo estoy como Pingüino Godínez En el Twitter Y en Muy de pie decir eso Es muy de pie Y en el Facebook Pingüino con W Godínez con Z Porfis Yo soy Karol de Pepperoni En Instagram Y Twitter Y va a ser Nuestro cumpleaños Siempre digo Mi cumpleaños O ya fue Ya fue Quien sabe El jueves 2 de enero Y me van a hacer un roast Porque me amodian O lo hicieron Están Seguro Seguro El 2 de enero En el desierto bar Va a ser el open Así normal Y los comediantes Ya conocidos Van a hacer un roast Hacia mi persona Y al final Pues el que se lleva Se aguanta Entonces yo también Voy a hacer una Un comeback Y pues así Vamos a comer cositas Así pizza Y así Cuartitos de 10 pesos Usted ya no sabe La pizza de nosotros La pizza de nosotros Y yo estoy en Twitter Como Hugo Guión Bajo Tuitea Y en Instagram Como Hugo el Matador Como Luis Hernández Yo El Daniel Al B En Twitter E Instagram Alabanzas a la Virgen Facebook Daniel García Ajá No es ninguna grosería O sí Depende del contexto Y en Facebook Como Daniel García Stand Up Vamos a estar El jueves En el roast de Caro Entonces Mi red van a estar Saliendo aquí abajo Abajo Porque aquí Me echaron Al rato que no Va a ser una explosión Aquí está mi Instagram Mi Facebook Y por si no Pues aquí mi Instagram Mi Facebook Es como Dave Velasquez Con doble D Y Y también En las de Chilo Comedy Con S Híjole Porque no tocamos Este tema Tan profunda Me debería Ojalá me hubiera sentado Otra parte Bueno Mi red social En Twitter Es M Fernanda Ferré Y en Instagram Es Fernanda Ferré Y en Facebook Es Fernanda Ferré Porque pues soy arquitecto ¿Por qué es Fernanda Ferré? Me la quería tirar Un poco formal Pero al rato Se lo cambia Y el colectivo Perdón Las redes del colectivo Son Vamos al comedy En Facebook Twitter E Instagram Así Vamos al comedy Vamos al con Y Y Con V Con V Entonces Pues era todo Igual ya saben que Todas las cosas Todas las redes sociales Todo el desmadre Aparece Es Fernanda Ferré Como Foxport Yo quiero que parezca un dragón Cargando una notita Que me Vamos a ir Como Foxport Pero tu dragón lo combate Con estas bolas De un hombre Y los gatitos Gatitos Claro que sí Chivisa a tu lado Es el render De esa madre Todos tienen 15 horas Todo el día Lo más seguro Es que sea Por parte Las entrevistas Que he hecho Las he sacado por parte Parte 1 Parte 2 Sí Parte 25 Como Star Wars Y soy evidente La verga Parte 5 El imperio contraataque The Rise of Vamos a comer En febrero Nosotros diciendo El Road El 2 de negros Aquí vamos a tener Las firmas Ahora de todos ellos Por fin ¿Son el individual O el colectivo? Pido por el lado de la pauta Nada Nada pendejo Yo quiero Y Nada pues muchas gracias Por haber estado aquí Ya esto lo firmamos Detrás de cámaras Siento que van a ralear Ahí luego subo la foto Adelante muchas gracias Porque hayan estado Aquí aplicando A mi canal No tapes el micrófono Y Vete No me han oído Ay no sé que era una foto Es que yo acá Le conto la foto No mames Es un iPhone Yo conto la foto Le conto la foto Es sencillo Todas las entrevistas Se van a escuchar los jajahuatas Y que van a hablar de aquí Bebe 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 Utilizando el audio De acá Y de acá No se va a hablar Autotunar Muchas gracias por haber estado aquí La neta cuando quieran regresar Ya saben A anunciar sus shows Mis redes sociales también están abiertas para ustedes Gracias Entonces Pues muchas gracias por haber estado Este día Que voy a dejar ahí Y han disfrutado la entrevista Vayan y siganlo en sus redes sociales A todos Y al colectivo también Ya saben que Aquí abajo está todo Los redes sociales de ellos También vayan Suscríbanse a la campanita Comparten Y todo ese rollo Denle like Denle like Like Muy importante A las 15 partes Que va a haber De Ahí va Y las Sí Claro Como si dentro No nos pare Como película de rap Y furioso No van a ver Muy bien Pues pues muchas gracias Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias!